Hola, buenos días chicos, chicas, espero que estéis todos muy bien y que tengáis muchas ganas de trabajar como hacéis todos los días. Hoy en la clase de lengua os voy a explicar un concepto nuevo que se llama familia de palabras. Bueno, todos vamos a aprender lo que es esto porque es algo que os va a resultar muy sencillo. Por ejemplo, una serie de palabras que tienen algo en común y que se repite en todas ellas, pues forman una familia de palabras. Vamos a pensar lo que estoy explicando. Por ejemplo, yo digo flor. Pues a partir de flor podemos formar más palabras. Florero, floristería, florista. Bueno, pues todas estas palabras que se derivan de la palabra flor forman todas ellas una familia de palabras. Aquí es súper sencillo. Bueno, vamos a pensar otro ejemplo. Imaginaos que yo digo pelo. Pues a partir de pelo vamos a pensar más palabras que tengan algo en común. Por ejemplo, peluquería, peluca, peluquería, peluquería. Seguro que hay alguna más. Bueno, pues todas las que forman este conjunto de palabras que tienen que ver con pelo se llaman familia de palabras. Hay muchos más ejemplos. ¿Queréis pensar vosotros uno? Por ejemplo, yo os puedo decir carne. Y ir pensando, ir pensando. A ver, a partir de carne, que se repita la C, la A, la R, la N. ¡Carnicero! Bien, seguro que alguno ha pensado carnicero. Muy bien, chicos. O carnicería, o carnaja. Bueno, pues todas estas palabras forman una familia. Una familia de palabras que derivan de carne. Bueno, pues esta es la explicación de hoy. Es fácil. Seguro que os va a resultar muy sencillo hacer las actividades de hoy. ¡Mucho ánimo, chicos! ¡Venga, hasta otra! ¡Chao!